Polvo en el cristal Del salón de baile Lágrimas de mar Fuego en el aire Y las luces de neón apuntando al corazón No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer Me han crecido alas en las cicatrices Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar Me han crecido alas en las cicatrices Nieve en el desván De los sentimientos Lluvia en el diván De los recuerdos Con las luces de neón apuntando al corazón No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer Me han crecido alas en las cicatrices Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar Me han crecido alas en las cicatrices Música Sangra el amor Entre las ruines de baile Entre las ruines de baile Música Mírame Fuimos espejos y ahora somos Miebla en el desván Música 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 Muchísimas gracias. Gracias por haber venido.